Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Gran declaración de Halil Ibrahim Sayan, junto con Zlatur Koglu otra vez. El popular actor Halil Ibrahim Sayan hizo una declaración importante sobre un hecho que se ha mencionado con frecuencia últimamente. Sayan anunció que comenzaron a trabajar juntos nuevamente con la famosa actriz Zlatur Koglu. Esta noticia generó una ola de entusiasmo entre los fanáticos del dúo. Aquí están los detalles de este desarrollo inesperado. Halil Ibrahim Sayan y Zlatur Koglu ya habían conseguido una gran base de seguidores al actuar con éxito en populares series de televisión. Los proyectos en los que participaron juntos atrajeron gran atención, y se convirtieron en un punto de inflexión en las carreras de ambos actores. En su entrevista sobre sus nuevos proyectos, Sayan dijo, Siempre fue un placer para mí trabajar con Zlat, y volver a encontrarla en el mismo proyecto es un avance emocionante tanto para mí como para el público. Los detalles sobre el proyecto en el que se reunirá el dúo aún no se han revelado en su totalidad. Sin embargo, Sayan afirmó que el proyecto fue muy especial tanto para él como para Zlatur Koglu. Este proyecto será el tipo de historia que el público espera de nosotros. Conocerasla en la pantalla creará una nueva ola de entusiasmo, afirmó. El tipo y la historia del proyecto se mantienen en secreto por ahora. Cuando se conoció esta noticia, los fanáticos del dúo enloquecieron en las redes sociales. Mientras en Twitter, Instagram y otras plataformas se hacían publicaciones celebrando el reencuentro del dúo, muchas personas comenzaron a hacer predicciones sobre lo que sería este nuevo proyecto. El éxito pasado de los proyectos en los que participaron Zlatur Koglu ha aumentado aún más las expectativas. Halil Ibrahim Zlatur Koglu, siempre ha sido reconfortante compartir escenas con ella. Siempre he admirado la disciplina de trabajo y el talento de Zlatur Koglu también afirmó en entrevistas anteriores que para él era un privilegio trabajar con Zeyan. Ambos jugadores suelen expresar su respeto mutuo. Halil Ibrahim Zeyan y Zlatur Koglu llamaron la atención por su armonía en la serie de televisión que protagonizaron anteriormente. El dúo quedó grabado en la memoria con sus actuaciones en escenas que brindaron al público momentos emotivos. Los fanáticos esperan que esta armonía se mantenga, y tal vez se dé un paso más en el nuevo proyecto. Zeyan dijo, creo que continuaremos con la energía, y la armonía que hemos logrado con Zlatan bien en este proyecto. El proyecto, en el que participarán Halil Ibrahim Zeyan y Zlatur Koglu, también se considera el comienzo de una nueva era en la industria de las series de televisión turcas. El creciente interés por las series de televisión, especialmente en los últimos tiempos, hace que el proyecto en el que participarán juntas estas dos estrellas sea aún más importante. Zeyan dijo, la industria de las series de televisión crece día a día, y estamos muy entusiasmados de participar en un proyecto que contribuirá a este crecimiento con Zlatan. También es motivo de la curiosidad saber que directores, y productores acompañarán a Zeyan y Turko Koglu en el nuevo proyecto. El anuncio del equipo detrás del proyecto parece aumentar aún más el interés en la serie. Ambos actores insinuaron que trabajarían con un equipo de producción de calidad, y enfatizaron que este equipo haría una gran contribución al proyecto. Halil Ibrahim Zeyan y Zlatur Koglu llaman la atención no solo por su armonía en pantalla sino también por sus actuaciones individuales. Aunque Zeyan dijo, este proyecto abrirá una nueva página en mi carrera como actor, se dice que Turko Koglu también está dedicado al papel y brindará al público momentos inolvidables. Se sabe que ambos actores prestaron gran atención a este proyecto. Uno de los temas que más curiosidad genera entre los fans es cuando se estrenará el primer tráiler de la serie. Aunque Halil Ibrahim Zeyan no dio una fecha clara sobre este tema, afirmó que los preparativos del proyecto finalizarán muy pronto. Tengan paciencia, el tráiler estará con ustedes en breve, dijo Zeyan, prometiendo momentos emocionantes al público. Teniendo en cuenta los éxitos pasados de Zeyan y Turko Koglu, se espera que este nuevo proyecto sea un gran éxito. El éxito de rating de la serie de televisión en la que aparecieron juntos anteriormente aumenta aún más el interés en este proyecto. Zeyan dijo, nuestro objetivo no es repetir nuestros éxitos pasados, sino ir más allá. Se estima que habrá cambios significativos en las vidas tanto de Halil Ibrahim Zeyan como de Zlatul Koglu con el nuevo proyecto. También es una cuestión de curiosidad cómo los intensos horarios establecidos afectarán la vida personal de los actores. Zeyan afirmó que encontraba natural esta situación y dijo, siempre es nuestra prioridad cumplir con los requisitos de esta profesión. Halil Ibrahim Zeyan anunció que los preparativos para el nuevo proyecto han finalizado y que el rodaje comenzará muy pronto. Sin embargo, aún no se ha anunciado un calendario de rodaje claro. Zeyan, todo va según lo previsto. Muy pronto estaremos frente a la cámara, dijo, haciendo felices a sus fans. Nombres importantes de la industria de las series de televisión turcas ya han comenzado a hacer comentarios positivos sobre el nuevo proyecto de Zeyan y Tulkoglu. Muchos profesionales de la industria expresaron su confianza en que este proyecto tendría éxito y elogiaron el talento de ambos actores. El nuevo proyecto de Halil Ibrahim Zeyan y Tulkoglu también generó un gran impacto en los medios. Los medios de comunicación afirman que el reencuentro de los dos actores tendrá un gran impacto en la industria. Especialmente la prensa sensacionalista sigue de cerca las novedades entre bastidores del proyecto. El nuevo proyecto parece ser un importante paso profesional tanto para Halil Ibrahim Zeyan como para Tulkoglu. Se espera que ambos actores alcancen nuevas alturas en sus carreras con este proyecto. Zeyan afirmó, este proyecto será un gran paso para ambas partes. Los fanáticos expresan que no pueden esperar a que comience el proyecto con sus publicaciones en las cuentas de redes sociales. Especialmente las etiquetas abiertas en Twitter se convirtieron en tendencia en poco tiempo. El amor y el interés que sienten por el dúo es una señal de que el proyecto será un gran éxito. Halil Ibrahim Zeyan y Tulkoglu se habían convertido en uno de los dúos más populares de la televisión turca. Ahora, se dice que estos dos exitosos actores harán un explosivo regreso a las pantallas con sus nuevos proyectos. Ambos nombres se preparan para volver a conquistar corazones con este proyecto. Creo que fue una colaboración perfecta. ¿Crees que este proyecto será tan bueno como Emanet? Tengo curiosidad por tus comentarios. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.